Si supieras cuanto te busque, si supieras cuanto te ame Esa noche en que nos conocimos y tanto vivimos Si supieras cuanto te busque, si supieras cuanto te ame Esa noche en que nos conocimos y tanto vivimos Una química perfecta, difícil de igualar Como la pasamos tu y yo en la oscuridad Que momento tan fuerte que no puedo superar Que pena que yo esté acá y tú allá Yo aquí y tú allá, y no paro de pensar Cuando llegara el día en que pueda regresar Y tuve que llegar a mi lugar Para así entender, para así comprender Que la química Como aquel día, mami yo te juro que quiero hacerte mía Mía, mía, como aquel día, mía, mía yo quiero hacerte mía Y yo sé que perdimos el control Desde que te vi el latido de mi cor aceleró Yo quiero una cita nuevamente Me tratas de forma indecente Pero cuando solo estábamos con nosotros Usábamos mirando Usábamos la música sonando Y mi cambio vida en el instante a mí nunca me había pasado antes Porque tú Eres la chica que yo quiero Eres la chica que yo amo Porque tú Esa es la química perfecta Estar sin ti mamita Ay, ya no puedo Porque tú Eres la chica que yo quiero Eres la chica que yo amo Porque tú Esa es la química perfecta Estar sin ti mamita Ay, ya no puedo Contesta el mensaje que le dejo en el Face No me llama, no responde, ni tampoco un e-mail Si supiera que te quiero esta noche a ti ver Recordar ese momento y poder teleplazar Con un cero y a la luna le ruego Que me la deje ver, porque sin ella yo muero Y si te vio de nuevo, yo te soy sincero Mi corazón es tuyo Que la química de aquel día Mami yo te juro que quiero hacerte mía Mía mía, como aquel día Mía mía, yo quiero hacerte mía Si supieras cuanto te amé Si supieras cuanto te amé Esa noche en que nos conocimos Y tanto vivimos Que la química de aquel día Mami yo te juro que quiero hacerte mía Mía mía, como aquel día Mía mía mía, quiero hacerte mía Yeah, yeah, yeah Alberto Staglin Y Dan Gita Ira Pa' la nena que le gusta el sexo Y Dan Gita Ira Loco, mandaste otra vez y más na' DJ Kano The Monster The Monster The Monster Mr. Pump Music, tú sabes Manuel Tula El de la money money No, money money Nosotros que andamos con los mejores Oye Diego Tú sabes que estamos pa' ti papi Com si los records Oficial Para nena La Play No, money money I Am La Play No, money money Gracias por ver el video.